Porque Saltillo también es parte de esta bella historia. Hace un año, durante la décima segunda etapa de la gira universal del apóstol de Jesucristo naazón Joaquín García, en sus labios nació la promesa de volver y visitar a la esposa del Cordero que habita en Saltillo Covila. Y así fue, como el 28 de octubre del 2018, Dios nos concedía la bendición de recibirle con brazos abiertos y lágrimas de gozo nuestros ojos. Este día, celebrando el primer aniversario de su visita, en presencia de diáconos y pastores invitados a esta celebración, se llevó a cabo un servicio especial en donde al finalizar se dio testimonio de las maravillas de Dios en esta ciudad. Pasado el servicio de oración a Dios, inició el concierto que hacía memoria a lo sucedido hace un año, donde a voces se narraba detalle a detalle esa maravillosa tarde y tras cada párrafo de esta historia se amenizaba con los cantos del coro y distintos números preparados por esta ocasión. Este día quedará grabado en la historia de Saltillo. Este día será inolvidable en sus corazones. Aquí están sus bienes soldados, listos para la batalla. La razón creo en ti, nada me apartará de ti, aunque pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. No importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. que sea que fuera así, que sea que sea que sea que sea que sea que sea mejor. Poco antes de finalizar el evento, se invitó al público a encender la luz de su celular para unirse de esta manera al canto del coro, dando como resultado un espectáculo que cubría de calor tanto al público espectador como a cada uno de los miembros del coro, para rematar esto con un espectáculo de juegos artificiales que llenaba de color el cielo nocturno ante la admiración de todo espectador, poniendo como punto final con el aplauso para todos los participantes y organizadores del evento, destacando el diácono evangelista Rob Robles como coordinador de este suceso. Informando para LLDM News, Carlos Urias. Gracias. Gracias. Gracias.